¡Esto es Pablo! Antes de después nos seguimos saludando a todos y cabrón a ustedes Allá para, dice Un saludito especial de parte de Antonio Castro Para otra De parte de Víctor Hernández A Pedro Iván, la canción Encerrado en mi habitación, el grupo legítimo No anda tan perdido el Pedrillo Iván Tenemos saluditos también para usted Jarro, a Chango A John, a Palo, a Caluda La canción del troquero Para el Arrascadas de Corcovada De parte de su hermano, Rolando Que nos escuche, por ahí un buen manteca, stomatillo Y saludos también, saluditos también para Carla Beatriz, fíjate, ellos nos escuchan Hasta allá A Roma, y tú no Alcanzas a escuchar ni aquí donde estoy Tú estás malo, compadre, de Tus oídos, saludos también para Carla Beatriz, a Joana, Yesenia, a Cintia A Lupita, que son muy buena banda Desde luego, saludando también A Lorenzo Sosa, a Fernando Sosa A Telesforo Sosa A Sesión César A Mariano Sosa, la canción mi gusto es Que se encuentra radicando A Young Woman, Texas Ellos nos escuchan hasta woman Y tú no alcanzas a escuchar Tómate A mis abejos, a Matejua De ahí nos saludamos A el tomatillo que me haga favor Porque aquí está la gente de Producciones Concord Vamos a obsequiarle esto al público En los videos, pero Vamos a leer a donde más Grita la raza Pero vámonos por partes Vámonos por partes Allá por donde va la juera Mascando el chicle ¡Cómo grita la raza! ¡Eso es todo! Allá de este lado En la ambulancia Vámonos por un poquito menos Y donde está el modelo Siendo testigo del jarefero ¡A ver cómo grita la raza! ¡Y chile, chile! Acá en el escenario de Aguazul ¡Cómo grita la raza! ¡Eso es bueno! Acá en los cajones Ahora, acá en el escenario Bato colorado ¡Cómo grita la raza! ¡Eso es bueno! A ver, ahora sí, tomatillo Tenemos cuatro videos Uno por cada cuadrante Que en la gente se lo merece Gracias a quienes nos siguen A través de la internet En www.jaripeo.com Deje que le ponga Conquita me encurge No se vaya a cansar Bavita, descanse un poquitillo ¡Ahí les va a ver! ¡Qué bonito esa raza! ¡Ahí les va! ¡Órale! ¡Voy a ver a Mr. Freighton! ¡Allá arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí les va! ¡Vámonos levantando las manos! ¡Porque ahí les va! ¡Vámonos a la nota! ¡Síganle, síganle! ¡Síganle! 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 ¡Estamos en todo! ¡Y ahí les va de este lado también! ¡Viene a la nota especial siguiente! ¡Así concluimos! ¡Gracias a la gente que nos sigue también! ¡A nuestro Facebook! ¡A la gente que enseña Bapin de San Luis! ¡También estamos jugando! ¡Pronto las imágenes estarán ya a través de la internet! ¡Pero pronto tenemos listos y muy pendientes! ¡La siguiente participación que nos responde a este chavalo! ¡Viene Eliud de Corcovada! ¡En el cuervillo! ¡Vamos dándole! ¡Se suelta! ¡Se suelta! ¡Y vamos a intentar una vez más! ¡Mientras tanto! ¡Dice! ¡Queremos la canción de la maquinaria! ¡La que traigas! ¡Para los rieleros! ¡De veraditos! ¡Dice! ¡O si no la de vasca! ¡De legítimo! ¡Cualquiera de esos temas lo está solicitando! ¡Para acá a este lado! ¡Gracias! ¡A la gente que se reporta! ¡También estamos sobrando! ¡Dice! ¡El hombre que más te amó! ¡Para Gonzalo López Marcial! ¡Por favor! ¡El hombre que más te amó! ¡Tomate yo a ti! ¡Fue el Colitas A! ¡Dice! ¡También para Esteban Gámez! ¡A Pedro Iván! ¡Y también para la raza! ¡Dice! ¡Ranchos Potocinos! ¡El tema que están solicitando! ¡Hay complicaciones para la salida de este jinete! ¡Hay complicaciones! ¡Caballo! ¡Vamos a darle como quiera que sea! ¡Para los jinetes cuenta mucho la entrega! ¡Cuenta mucho la decisión y el coraje! ¡Las alayas sin lugar a dudas! ¡Y es que vamos a darle! ¡Porque ya viene este chaval! ¡El liu de Corcovada! ¡En este toro cuervillo! ¡En la parte de atrás ya queremos al Hotel del Cid! ¡Para el jinete! ¡El Bebechos de Corcovada! ¡Así también para más montas especiales! ¡Vamos a requerir el charrito de la jauga! ¡El se comió aguacate! ¡Hizo coraje! ¡Y de repente anda muy pastoso! ¡Seguramente Tomatillo! ¡Pues ahora les damos chance! ¡Y que acá atrás pueda ir a hacer sus obligaciones! ¡Ay! ¡Por ahí Tomatito! ¡Ahí Tomatito! ¡Como quiera que sea! ¡No desaproveche ni un solo punto de lo que es su estadio en cada jaripeo! ¡Estamos en espera solamente de ver la actuación de este padre! ¡Échale ganas chavalito! ¡Échale ganas chavalo! ¿Hay carne de jinete? ¡Ah caray! ¡Oye! ¡Pues estos serán este! ¡Como de reemplazo! ¡Como las llantas! ¡Esta se ponchó! ¡Cámenla que sigue! Bueno pues vamos a esperarlo ¡Esta va a montar con puros tenis! ¡Con puros tenis va a montar este canigo! ¡Así que vamos a esperarlo! Ahora mientras tanto aquí les enviamos ahí más musicas para ustedes! No sé si no sé, no sé si no sé, no sé si tantas cosas No sé, no sé si no sé, no sé si no sé No sé si confiar que era mía, tus heridas y las de tu mirada No es necesario que me quedes, no me quedes Esta muy clara que yo también sientes, pero querido, solo es una mentira Ahora tú ya no sientes lo que yo siento por ti Ya no juegues tú Hay mucha gente frente al calor, está llenísimo frente al calor Y ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Viene de Óscar Esqueda Es el carro que está poniendo el cargadero nuevamente, hay que moverlo Vehículo que se estacionó frente al cargadero, hay que moverlo Ya se van a retirar algunos, algunos toros Y está obstruyendo usted porque se paró, exactamente se estacionó Ahí frente a la puerta del cargadero Saludando con todo gusto a los amigos Bernardino, a Gregorio, a Gumer Sindo De parte de su hermano, Rolando Rico, de la dinastía Rico Vargas La canción del troquero es la que les llega a estos camaradas También le tenemos saluditos, dice, por ahí para... Queremos el tema Tres Ramitas del Conjunto Agua Azul Saludando para las chicas de El Tanquito Hubo unas primas de la cargadero de El Tanquito Ahí le estamos saludando con todo gusto Salud ahí para una morra de parte de Antonio Castro Para una en especial de parte de Víctor Hernández Para la reina de parte de Pedro Iván Pedrillo Iván, quien es pura reina Él pues está tremendo A por toda la raza de progreso la canción Encerrado en mi habitación del grupo legítimo El tema que está queriendo por allí Pedrillo Iván Hay que estar al puro tiro, mis amigos Recordándole que vienen eventos importantes En lo que resta de este 2012 Habrá que acompañarnos, amigos, si es gustoso A los de... Ahí viene este chavalito Que es la última hora Óscar Esqueda Agárrate, Óscarillo, Óscarillo Óscarillo va como garrapata, bien agarrado Bien hecho, Óscarillo Así se empieza, así se empieza Y una bolsa de dulces Ya tenemos más A los grandes, un 6-8 de chiles Ahora te van a dar una Un 6 de jugos Un 6 de jugos Poder ser posible Uno detrás de los bels Me está empezando a conocer las grandes En el éxito No puede ser posible ¿Qué necesitan? ¿No más los siguientes? Nada más el puertero, sus ayudantes, nada más. ¿Por qué esa guadalita me la llena con respecto? ¿Esta guadalita me la llena en mi camino? ¿Por qué esas guadalitas me la llena con respecto? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿No más los siguientes? ¿Se cumplen? ¿Lo voy a decir? ¡Pensión! ¡Pensión! Ernesto Santillán y Francisco Torres Habrá que irse preparando La medallita de legítimo para Martín Esqueda Para todos sus amigos De Corcovada, también estamos hablando Enhorabuena para ustedes Almayo también para La Rana La canción del laberinto, canciones tristes Pero pónganla, dice Que llevan muchas, que piremos y no las ponen Dice por acá Pues si es posible, vamos a echarnos a la de una buena vez Allá para usted, amigo ¡Suélteles! Ahí están los chavalitos ¡Derechos! 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 A ver, cheque cómo están derechos ¡Todo bien! Él sabe que más de los golpes dan la vida ¡Es duro! Y él sabe que la gente dice que Los cinetes, como los puestos casos Se hacen a base de todos los fregabazos Hay que decirle que para ustedes es muy fácil Es decir, el miedo alabar Pero ustedes no comprenden lo que sienten En un buen día, en un día, en un día, en un día, tú se va a querer. Con el dolor de hecho, patrón, lo tiene ardiente, sus manos al noción, los derechos de todas las reinas. Y por el perdón de Dios que a mí, me descuento la muerte de mi corazón. En la megancia de vestir, cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento, arrancarla de mi vida Te quiero pedir el viento, que me la traiga un riento Te quiero pedir el viento, que me la traiga un riento No tiene que traiga Alejandrillo Skaga Y ahora seguimos dando cosas especiales que nos están faltando Porque la noche ya se está encimando aquí entre nosotros André pues, ahí seguimos avanzando en esta tarde Muy pendiente, tiene otro chavalito, se llama Alejandro de apellido izquierda, el puro apellido pues lo estará defendiendo para pues plantarse en otro becerrillo prieto que estamos ya apareciendo, que estamos viendo en el interior del cagón para que le aplique, para que le ponga todo un buen empeño para posible el corrido de Federico Vázquez para Cornelio, la puerta se abre vamos a ver Pique, le muergan en la cola para que salga, ahí va saliendo bien pepenado este chavalito no le dijeron como había que enfrenarse, pero aquí está final de cuentas, vamos dándole fuerte el aplauso para que no se desanime este chavalito, porque pesadillas probablemente tendrá durante la noche si tienes un mal dormir pues no se agüite, pues ya sabe que así empiezan todos los grandes saluditos, si se fuera posible el corrido de Federico atención de reportarse por acá, atrás del sabido cobarde, dice para Cornelio de la redonda aljera de la redonda ponganla dice para la afición de él ahí estamos, ahorita sale un riquillo más la de Federico el corrido de Federico ahí para por lo pronto hay una invitación ¡Gracias de San Isidro! ¡En el mariachi de Pompra Yerba! ¡Tutas Villegas de Villegas! ¡El tigrillo de la cuesta! ¡Y el pechuga! ¡En el lengua musical! ¡Llegan los caciques de San Luis! ¡Yo soy el muchacho! ¡En las casas de Tomás! ¡Las mejores montas especiales! ¡Al primer lugar! ¡Con la chavalera! ¡Segundo lugar una careta! ¡Y tercer lugar! ¡Un pretal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No vamos a hacer el control de Diego! ¡Si va a hacer el control de Diego, ¡Poneta el día 31! ¡No pone eso muy idiota! Porque entonces, después ¡No amanece condiciones! ¡El Colitas va a pasar hasta sus lugares! ¡En ese momento! ¡Está mandándote ya el patrón! Y cuando el patrón lo indica ¡No hay pelo que valga! ¡Va a pasar el chavo del 8! ¡Y el Colitas hasta sus lugares! ¡A solicitar una coperacha! Después de que su labor ha sido ardua ¡Pues van a pasar hasta sus lugares! Pues por lo pronto el sombrero pasó la mejor vida Quedó como cachucha de San Juanera Pero pues como quiera va a pasar La changa también va a pasar en este momento Pues adelante de una vez Va a sentar este toro Un 24 a Chave Sus compañeros, sus amigos lo ponen Javier Reyes de Corcovada En este toro el charrito de la jauja Hay un 24 de por medio No